Me agarrá descansando, ahora seguimos. ¿Qué grupo está ahora acá? Y ahora tenemos el equipo de competición y los nadadores máster. Y dentro de los máster algunos de enseñanza, como allá el debutante Germán Milloria. Así que, después que lo vea el programa, fue una felicitación, le decía voy a empezar, voy a empezar. Y empezó, arrancó, arrancó. Así que, excelente, venimos del torneo el fin de semana. Así que, empezando con todo, porque bueno, tenemos un provincial el mes que viene y el nacional dentro de dos meses. Llevamos dos senadores. ¿Qué es lo que está haciendo? Dos senadores. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Bien los tíos? Sí, sí, muy bien. Subimos al podio varias veces. Forma simbólica, porque los provinciales ya no se hacen podio. Claro. Según dicen, porque es pérdida de tiempo. A mí me parece que no, pero bueno, se tendría que volver a hacer el podio, porque es algo muy significativo para los chicos. Bueno, así que, bueno, volvemos, termino el recreo. Vale, vale, vale. Chao. Chao.